Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que están conectados con nosotros en este momento. Vamos a pasar un rato súper divertido, así que tengan a la mano buena hidratación y ¡venga, bailemos! Muy bien, vamos a comenzar con un pequeño calentamiento. ¿Listo? La cabeza arriba, abajo. Arriba, abajo. Muy bien. Eso es. Ahora hacia los lados. A un lado y al otro. Muy bien. Eso es. ¡Excelente! Vamos con los hombros hacia atrás. Eso es. Vamos a ir estirando poco a poco el cuerpo. Muy bien. Féjense llevar por la música. Ahora los hombros hacia adelante. ¿Listo? Eso es. ¡Súper! Muy bien. Ahora solo giramos los antebrazos. Y poco a poco vamos estirando cada uno de nuestros músculos y nos vamos poniendo en sintonía. Ok. Ahora las muñecas. Eso es. ¡Súper! Muy bien. Ahora la cintura. Suela sin lado. Eso es. Muy bien. Hacia el otro. Tres. 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 Y en lado. Muy bien. Eso. Vamos disfrutando la música. ¿Ok? Ahora en círculos. Ok. Ya vamos. Vamos. Ok. Vamos a marchar. Y atención. Estiramos la pierna hacia el frente. Muy bien. Muy bien. Estirando. Eso es. Vamos ahora solo a los tobillos. Hacia afuera primero. ¿Listo? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cambiamos la pierna. Eso es. Vamos para otro lado. Tres. Cuatro. Otros cuatro. Dos. Tres. Súper. Excelente. Pierna muy bien. Y vamos con la otra pierna. Eso. Excelente. Estiramos hacia atrás. ¿Listo? Eso es. Tres. Excelente. Ok. Vamos a pasarla muy bien. Bueno. Vamos a disfrutar. Vamos a bailar. Vamos a cruzar. Estamos casi listos. Vamos columblando las rodillas. Eso es. Si vamos hacia los lados. Largo, lejos, muy bien. Eso. Súper. Voy a ir haciendo cada movimiento durante más o menos 30 segundos, ¿ok? Cada 30 segundos vamos a ir cambiando. 1, 2, 3 y tiro, recojo, abro y cierro. Eso es. Patada, abro y cierro, patada. Muy bien. Patada, abro y cierro. Eso es. Vamos. Ay, ay, ay. Eso es. Muy bien. Ahora por el otro lado, ¿listo? Patada, abro y cierro, patada. Abro y cierro. Muy bien. Eso es. Súper. Eso es, vamos. Con energía. Eso es. Ay, ay, ay. Ahora un lado y luego el otro. Eso es, vamos. Un interna y luego la otra. Eso es. Vamos, súper, vamos muy bien. Eso es. No pares. Vamos con fuerza, con ganas. Súper. Dale. Ahora hacemos tijera. ¿Listo? Vamos los brazos hacia abajo y tijerita. Eso es. Vamos, con gana. Con gana, pues. Claro que sí. Ay, ay, ay. Oye, con música la vida sí que es mejor, muchachos. Doble tiempo, ¿listo? Dos. Un, dos. Y vamos alterando los brazos también. Eso es. Vamos. Poner a trabajar ese cuerpo. Claro que sí. Vaya. Eso es. Genial. Ok. Ahora solo adelante, atrás. Eso es. Marcha, marcha. Muy bien. Metal de su tumbado. Eso. Vamos tomando airecito. Muy bien. Muy bien. Ok. Bajo. Cierro y abre. ¿Listo? Bajo. Cierro y abre. Pescadito. Vamos. Eso es. Muy bien. Vamos. Vamos. Invita a los demás. Todos podemos hacer. Eso es. Vaya. Eso. A un lado. Muy bien. Estira pierna a un lado. Con energía. ¿Listo? Con fuerza. Vamos. Los que tienes ahí al lado, que no se queden sentados. Esto es para todos. Vamos a meterle fuerza. Eso es. Bien. Dale. Lejos. Y vas estirando la pierna. Muy bien. Ok. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Adelante, adelante. Y para atrás. Super. Vamos a meterle brazos también. Muy bien. Eso. Lo estás haciendo muy bien. Vamos. Ok. Para que trabajen nuestras piernas. Vamos acomodando. Cózalo. Esa vaina. Muy bien. Ay. Ok. Va. Ok. Muy bien. Caminadito nomás. O merengue. Eso. Eso. Provecha para que tomes airecito. Muy bien Eso es Súper Apenas estamos arrancando Muy bien Eso es, con gana Vaya A un lado, al otro A un lado, al otro Vamos, eso es Vamos, vamos, vamos Fuerza Que bien Gozala Súper, eso es Y ahora como supera San Juanero Listo, saltadito nomás Eso es, un lado, al otro Un lado, al otro Muy bien Súper Vamos, vamos Ganas Con fuerza Abro, cierro Abajo Arriba Abro, cierro Abro, cierro Abajo Arriba Abro, cierro Otra vez Abajo Arriba Muy bien Muy bien Sígalo Eso es Eso es Con energía y con alegría Ok Vamos Abro Abro Adelante Adelante Abro Adelante Atrás Abro Adelante Atrás Eso es Ay, nada Esto es para gozarlo Muy bien Eso es Sígalo Bien Bien Eso es Echamos Y nos preparamos para el siguiente movimiento Adelante Adelante Eso es Eso es Mayrecito Vamos Vamos Energía Bien Vamos a tratar de imaginarnos que estamos saltando la cuerda Ok Vamos Con el lacito imaginario Eso es Cadera Un poquitito de cadera Vamos Y volvemos a empezar ¿Listo? Patada Abro, cierro Eso es Eso es Gozando, gozando y bailando Bueno Eso es Baila Y ahora vamos por el otro lado Listo Bien Estamos enteros todavía Enteritos Claro que sí Vaya Dale, dale, dale Con fuerza Eso es Vamos, vamos, vamos Sabor Ahora una y otra Listo Un lado Y luego el otro lado Eso es Ay, ay, ay Eso Vamos Gozatelo Eso es Mueve tu cintura Super Tigerita Tocó salo Con tu propio blow Claro que sí Hay nada más Vamos, tigerita Eso es Y yo estoy seguro Y yo estoy seguro Que va a ser lo que sé Sigue bailando Sigue buscando Que llegó el verano Nena Olvida ya la esperanza Ahora doble tiempo ¿Listo? Un, dos Un, dos Eso es Y nos ayudamos con los brazos también Pero eso sí Sin bajar la energía Vamos Fuerte Eso es Vamos Adelante, adelante Atrás, atrás Eso es Dos pasos adelante Dos pasos atrás Cosalo Eso Eso Muy bien Sentimos como el corazón Nos empieza a palpitar Más rápido Eso es Fuerte Vamos Vamos Vetele ganas Eso sí Ay Duro, duro Eso es Oiga Si por ahí Ve el vacío Al familiar Díganle Venga Bilemos Eso es Saltadito Para un lado Para el otro Para un lado Para el otro Muy bien Como si fuera el sanjuanero Vamos Dale, dale Eso es Abro Abajo Arriba Abro Abro Cierro Abro Cierro Eso es Super Muy bien Vamos 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 Estamos preparando nuestro cuerpo Para lo que viene Porque ahorita vamos a bailar Eso es Super Super Vamos 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 Gózalo Eso es Oiga Que rico Que chévere Que es dejarse llevar por la música Eso es Vamos Eso es Abajo Arriba Muy bien Dale Eso es Estamos enteritos Super Muy bien Ok Eso es Abro Adelante Atrás Deslizo Adelante Atrás Deslizo Eso es Muy bien Eso es Dale Fuerte 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 Vamos Vamos Sin dejar que la energía Ni la alegría Ni el sabor Ok Vamos Super Bien Claro Que sí Vamos Vierta Atrás Levantamos Los talones Y nos dejamos llevar por la música Vamos Gózalo Eso es Levantamos un poquito los talones Y ahora agachamos un poquito Eso es Seguimos llevando el mismo paso Talones arriba Pero con el cuerpo un poquito más abajo Eso Y así bailamos Disfrutamos Síguelo Eso es Super Muy bien Estás haciéndolo muy bien Vamos Disfrútalo Gózalo Ahora deslizamos hacia un lado Super Vamos Déjate llevar por la alegría Con tu propio Flau 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 Super Muy bien Dale Eso es Ahora vamos a soltar la cuerda otra vez ¿Listo? Fuerte Vamos El pasito del boxeador Ay, ay, ay Ay, ay, ay Eso es Dale, dale Vamos, vamos Fuerte Eso es Super 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 Muy bien Eso es Vamos Odilla arriba Arriba Fuerte Eso es Muy bien El ritmo de la música Vamos Super Super Dale Eso es Vamos 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 Ok Vamos hacia el lado ¿Listo? Un Dos Tres Y Un Dos Tres Y Super Muy bien Vamos Con calma Un Dos Tres Y Un Dos Tres Y Eso es Super Genial Genial Vamos Ya le cogiste el paso ¿Cierto? Listo Vamos 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 Para un lado Para el otro Y ahora Con el salto Un Dos Tres Sal Un Dos Tres Sal Super Muy bien Eso es Tenemos airecito Bien Eso es Para un lado De a dos ¿Ves? Un Dos Un Dos 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 en cada lado Muy bien Super Ahora ya uno 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 Eso es Solo uno Muy bien Seguimos en uno Vamos Cuatro ¿Listo? Uno Dos Tres Cambio Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Súper Muy bien Sigamos de dos Uno Y dos Uno Y dos Eso es Grabamos Sigue de a dos De a uno Eso es Súper Muy bien Eso es Van Súper Van Súper Vamos Ahora marchita Adelante Eso es Saltamos Un poquito Eso es Vamos Vamos Ahora Solo la punta Del pie Al frente Muy bien Vamos a meterle Un poquitico De cadera ¿Listo? ¡Calla! ¿Cómo? Tiene lo suyo Vamos Eso es Adelante Chata Muy bien Genial Vamos Un poquitico Bachata Eso es Que chévere Eso es Vamos marchando Otra vez Adelante Atrás Ahora sí A los lados Súper Adelante Adelante Atrás Vamos Con energía Con sabor Muy bien Dale Dale Que ya estamos Terminando casi Esta primera parte Donde vamos a estar Dándole energía A nuestro cuerpo Listo Eso es Vamos 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 Sin detenerse Con sabor Vamos Mueve tus hombros Mueve la cadera Alegría Sonrisa Eso es Dale Dale vamos Eso es Que tu cuerpo No se detenga Vamos Muy bien ¿Listo? Vamos Eso es Eso es Talón adelante Con core Súper Vamos Eso es Sí Síguelo Muy bien Oye Estamos Vamos Súper aquí Eso es Vamos Talón adelante Dale 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 Fuerte Sí señor Dale Dale Qué bien Qué bien Eso es Vaya Bueno Ahora sí Vamos a hacer un poquitico de salsa ¿Ok? Y vamos a hacer el paso básico Un, dos, tres Un, dos, tres Y lo vamos a marcar hacia el lado ¿Listo? Ok Un, dos, tres Un, dos, tres Vamos Eso Vas conmigo Ok El cuerpo bien derecho Cuerpo estirado Cabeza al frente Eso Nada de estarse mirando los pies Súper Vamos Conservando la posición Recuerda que cuando bailamos Bailamos no solo con las piernas Los brazos El cuerpo La expresión Nuestra sonrisa Todo va allí Ahora vamos a marcarlo Alante Alante Siempre alante Alante Eso es Vamos, vamos Sígueme Súper Marcamos Paso básico Adelante ¿Listo? Súper Muy bien Ahora un lado Al otro Un lado Al otro Muy bien Y ahora vamos a combinar Adelante ¿Listo? Adelante Adelante Y atrás Adelante Súper Vamos a hacer 8 de cada uno Súper Muy bien Y ahora vamos a girar Un poquito hacia atrás Vamos a marcar el paso A pelo hacia atrás Eso Recuerda tu posición La postura de tu cuerpo Y la alegría Vamos Arrancamos Abro Ahora voy para adelante Eso es Y ahora un poquito hacia atrás Bien Dos Y vuelvo y arranco ¿Listo? Uno Eso es Dos Vamos Sígueme Cuatro para adelante Vamos Uno Abro un poquito Súper Eso es Vuelvo otra vez Uno Dos Muy bien Ya le cogiste Eso es Vamos Vamos Sabroso Ahora solo puntas Adelante Con la puntica del pie ¿Listo? Vamos Ahí nada más Ahora doble pasito al lado Eso Y con sabor ¿No? Métele Métele Ajá Ahí nada más Qué bien Déjalo que vaya Volvemos al básico Muy bien Vamos a girar un poquito Pero estirando el brazo Ok Recuerda Recuerda tu postura Eso es Ahí Muy bien Brazo estirado Pa' un lado Y pa' el otro Y ahora vamos a ver El visaje Listo cada cuatro Dos Tres Y ahí Ay la peinadita Uno Dos Tres Peinalo Ah Esta vaina Suelta Lévalo Ajá Bueno Ahora para el otro lado Si es que Mijo Eso es Vuelve y juega ¿Listo? Eso es Adelante Oiga Qué bien Muy bien Ya nos lo aprendimos Muy bien Estamos Mejor dicho Completicos Súper Te luciste Eso es Ahora vamos a hacer Un poquito De bachata ¿Vale? Eso Romanticones Vamos a marcarlo Primero aquí En el puesto Marcando el pulso En el puesto ¿Listo? Muy bien Eso es Moviendo la cadera Vamos suave Y ahora sí Vamos a aprovechar Uno Dos Tres Y Dos Tres Y Nos vamos a desplazar Hacia un ladito Y hacia ahí Muy bien Qué bonito Eso Con sentimiento Vamos a ir hacia adelante Y hacia atrás Como marcando una diagonal ¿Listo? Muy bien Eso es Recuerda que todo tu cuerpo Está conectado Vamos a dar una vuelta Eso es Vamos a ir dando la vuelta Cambiando de diagonal Que se nos note Que estamos disfrutando El baile Eso es Vaya Qué chévere Que es bailar ¿No? Oye Muy bien Dos Tres Tres Ahora en el puesto ¿Ok? Ahí Sin salirse de la baldosa Eso es Adelante Y ahora atrás Oh Qué bonito Dale 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 Recuerda siempre Conservar tu sonrisa Tu cuerpo estirado Tirada al frente Eso es Y la alegría Genial Genial Ahora vamos a hacer este pequeño círculo ¿Listo? Un, dos, tres Y marca Un, dos, tres Marca al frente Un, dos, tres Marca al frente ¿Listo? Eso es Super Eso es Ya lo tienes Sí Así es Bien Super Adelante Y atrás Y ahora estamos marcando Pero atrás ¿Ves? Soy yo Un, dos, tres Marco atrás Un, dos, tres Eso es Qué bien Vamos a ir dando una vueltica Marcando diagonales ¿Listo? Y dos, tres Y eso Vamos girando Lento Genial No te asombres Marca al frente ¿Ves? Marca Un, dos, tres Marco Marco Un, dos, tres Eso es Muy bien Eso es Qué chévere Súper En el puesto Vamos ahí en el lugar Eso es Muy bien Ahora vamos con un ritmo tradicional de nuestra zona ¿Listo? Vamos a hacer el San Juanito ¿Vale? Entonces Los hombres aquí Y las chicas aquí a los lados ¿Vale? Vamos a ir marcando el pulso Y vamos a abrir Eso es Súper Muy bien ¡Ay, ay, ay! Eso es Muy bien Vamos hacia el lado Eso es Y ahora vamos a levantar la rodilla Y en el lugar Un, dos, tres Eso es Súper Excelente Ahora vamos hacia atrás ¿Listo? Si tiene espacio en su casa Vamos Hacia atrás Si no Aquí conmigo En el puesto Súper Muy bien Y ahora vamos a cruzar por delante Eso es Cruzadito por delante Muy bien ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué sé! Y ahora rodillas hacia atrás Eso es Muy bien Recuerda sonreír Tu cuerpo estiradito ¿Listo? Y nos vamos hacia atrás Tienes espacio hasta donde llegues Si no Lo marcas así Y ahora vamos hacia adelante Eso Vamos a recorrer todo ese espacio Que nos pusimos hacia atrás Ahora vamos hacia adelante Arriba 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 Muy bien Vamos Inténtalo Inténtalo Eso es Fácil Muy bien A un lado Atrás Al otro Atrás Rodilla otra vez Eso es Ya le cogiste Y ahora hacia atrás Si tienes espacio Recorre bien hacia atrás Muy bien Ahora caballito hacia el frente ¿Listo? Eso Recuerde Alegría Cuerpo estirado Buena posición Super Un Dos Tres Pasito Un Dos Tres Pasito Muy bien Ahora con giro Y aplauso Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Super Ahora con la rodilla Tres Y el mismo paso pero hacia atrás Ahorita lo hicimos Eso Muy bien A ver te la estás aprendiendo Espectacular Saltadito hacia adelante ¿Listo? Vamos Eso es Super Ahora vamos a cruzar por delante Cruza Muy bien Eso es Genial Una vuelta al final Muy bien Ok Ahora vamos a el merengue Fuerza de energía Vamos Eso es Puedes girar Vamos al frente otra vez Muy bien Hay nada más Abre cierra Eso es Nos encontramos en el centro Vamos Muy bien Eso es Vamos básico Listo Básico Paso básico El merengue Es como una marcha Pero hay que mover un poquito más las rodillas Y ahora va al frente Tres Cuatro Cambiamos de pierna Listo Uno Dos Super Tres Cuatro Otra vez Eso es Y lo otro Muy bien Excelente Muy bien Lo estás haciendo Super Ahora atención Vamos a hacer tres Y luego un giro Ok Vamos Yo te lo cuento Vamos Y Uno Dos Tres Ahí giramos Giro y giro Y uno Con la misma pierna Dos Tres Giro y giro Super Otra vez Eso es Tres Ahí Giro y giro Eso es Fíjelo Giro Ahí vamos Muy bien Excelente Pero ahora vamos a hacerlo Por el otro lado Ok Listo Vamos Por el otro lado Y Uno Dos Dos Tres Giro Giro y giro Eso ya lo tiene Super Tres Muy bien Tres Giro y giro Super Giro Vamos Eso Mueve tu cadera Fuerte Vamos Por el otro lado Ay Nada más Sígueme Eso es Vaya Ajá Pa' abajo Mueve la cadera Vamos Se diseñaba Un Dos Uno Dos 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 saltitos Listo Paso Paso Dos Saltitos Paso Paso Tra Tra Súper Ahora mirando para el otro lado Ahí Esto es Que bien Eso es Que chévere Gozalo Eso es Solo por este ladito Vamos Piernita al frente Uno Dos Tres Cuatro Eso Sigue por ahí Muy bien Excelente Vamos para allá Tres Muy bien Vamos Vamos con la música ¿Listo? Ahí Eso es Buena cintura Qué bien Ahora lo mismo Pero Vuelta y car Ahí Super Vamos Vamos Adelante Chiquichi Cuerpo estirado Sonrisa Y actitud ¿Listo? Super Muy bien Eso es Oye Vamos a ver esta salsa soca Abre con el brazo estirado Muy bien Eso es Ok Vamos a un lado ¿Listo? Uno Dos Tres Roll frente Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahora al lado Uno Dos Tres Y ocho puntas Y ocho puntas Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cuatro Muy bien Ya lo tienes Ahora el frente Muy bien Al lado otra vez Qué bien Ahora el frente Super Eso es Eso es La mano arriba Vamos para abajo Super Eso Ahí, ahí, ahí Al otro lado Muy bien Adelante Ya lo tienes ¿Listo? Así que lo adelante Muy bien Dale Ya lo tienes Muy bien Mano arriba Allá Eso es Vamos para abajo Ay, nada más Ahora por el otro lado Y ahora adelante Vamos a ver la pierna Excelente Ya lo tienes Eso es Y ahora para un ladito La misma secuencia que hicimos ahora Listo Al frente Eso es Y lo vamos a repetir Una vez más Muy bien Al frente Cuatro palmas Super Super Muy bien Excelente Ahora del lado Eso es Y vamos girando Que bien Ahora libre Vamos Eso es Como tú quieras Vamos Libre Libre Y ahora vamos con la tembladera Ahí Y de lado Allá Allá Super Super Muy bien Genial Excelente Bueno Vamos a tomar aire Porque llegamos a la parte final Este rato que estamos compartiendo juntos Vamos a tomar aire A descansar ¿Sí? A estirar nuestro cuerpo Vamos a estirar los brazos Muy bien Y dejamos llevar por la música Y vamos a que nuestro cuerpo vuelva a la calma Eso es Estiramos a un lado Por encima Eso es Muy bien Otro lado Excelente Nuevamente Estiramos Grande Largo Lejos Muy bien Eso es Ahora el cuerpo hace frente Y su espalda derecha Y hasta donde podamos llegar Nos quedamos allí Y empezamos a subir lentamente Muy bien Eso es Nuevamente Estiramos lejos Espalda derecha Nos quedamos un momentico allí Y empezamos a subir lentamente Muy bien Ahora vamos a abrir las piernas un poquito Y vamos a estirar ¿Listo? Doblamos Flexionando rodilla Y estiramos Muy bien Hacia arriba Y ahora vamos a hacer lo mismo Hacia el otro lado Eso es Super Flexionando Flexionando Ahora lo mismo Mirando hacia el otro lado ¿Listo? Eso es Incorporamos nuevamente Ahora Y esto Y lo que con nuestras manos Hacia atrás Eso es Muy bien Tendremos aire Estiramos Grande Estiramos El pecho El pecho Y los brazos Muy bien Eso es Ahora vamos a ir flexionando Las rodillas Muy bien Nuestros brazos estirados también Excelente Muy bien Bien Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo Nos vemos en la próxima ¿Listo? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Chao Chao Chau 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 Chau